Del 6 al 16 de noviembre, los rosarinos decidimos todos juntos el Presupuesto Participativo 2016. Durante esos días, podés votar cerca de tu casa o desde la comodidad de la web. Entra en rosario.gov.ar a conocer los proyectos para tu distrito y elegí cuáles votar. Entre todos, podemos construir una mejor ciudad. Municipalidad de Rosario.